Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jxcp Hoy vamos a jugar Froge o Frosh o Froge, como quieran llamarlo Creo que es por primera vez en la historia del canal que les digo que no sé absolutamente nada de este juego Así que me voy a aventurar a lo que se venga A ver, es la primera vez, creo, que entro a un juego y no sé qué tengo que hacer El juego se llama Froge, estamos en un mapa un poquito ambientado Con temática oscura o gris, acaba de sonar las alarmas de un faro creo yo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos metidos compañeros? Yo voy con ustedes Hay que seguir a la manada, pero mira, es una casita como que de Minecraft esto Tiene su hornito por ahí, una sillita gamer, por aquí no hay más cositas Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tendré que escapar? ¿Recolectar puzzles tal vez? Uno nunca sabe chicos, no hay que adelantarnos a las cosas, pero uno nunca sabe Escucho pasos, escucho pasos y latidos, no sé por qué Ahí hay un compañero que está con la vida baja A ver, vamos a con ese compañero, ¿por qué está con...? ¿Por qué está así mi compañero? Eh, a mí... ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, es René, es la rana Espera, 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 espera Eso es la rana, ¿pero qué hace con un machete? ¿Por qué la rana René tiene un machete? Hay que revivir a nuestro compañero chicos Creo que acercándome a él lo puedo revivir, sí Efectivamente, pero a ver, compañero René No, 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 corran, 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 corran chicos Corran de aquí, váyanse de aquí, corran que está atrás Corran que está atrás la rana Supongo que el objetivo principal de este juego simplemente va a ser escapar de René Pero, a ver, a ver, yo no sé por qué hay una rana con un machete siguiendo a los compañeros A ver chicos, por favor, aléjense de ese tipo Es chiquito, pero es peligroso, cuidado Amigo, se fue por aquí, ¿no? A ver, vamos a buscar a René chicos Yo tengo curiosidad, yo quiero ver a René A ver, ¿dónde está René, amigo? Pues se fue por aquí, ¿pero dónde está? Yo lo había visto por aquí, se metió por aquí, si no mal recuerdo ¿O no? O ya estoy mintiendo chicos, ya me confundí y René se fue por otro lado No, está por aquí seguramente ¿Dónde estás René? Yo te estoy buscando Yo te quiero, tú me quieres René Pero, ¿dónde estás amigo? ¿Ese es René? No, no es René Esa es la chica pelotocino, pero ¿René dónde está? Bueno, por último, ni siquiera sé si es René Solamente yo le digo así porque conozco a la rana René Ah mira, puedo escalar por aquí por el faro Pero el faro suena... ¿Este es el faro que está sonando? Creo que no, es otro No quiero imaginarme qué pasa si me tiro Prefiero... Me tiro chicos, me tiro Me la juego, me la juego, me la juego Uy, no me hago daño, ok Escucho latidos ¿Dónde está René? Lo escucho cerca tal vez ¿Eso es René? ¿Eso era René? Creo que sí era René A ver, vamos a ver si era René chicos Tenemos que ver a René Yo quiero ver a René en primera persona Ese... no, ese no es René Estaba por aquí Qué raro Es un poquito... Escuridizo el René Y mira, acá hay como que un monumento o algo así O sea, es un mapa un poquito extraño ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí en el agua? A ver René, ¿dónde estás? Manifiéstate René Ok, escucho latidos Ahí está, ahí está, ahí está René Ahí está, pero mira O sea Ah, no Es un René con cabeza de pelotocino ¿Qué? ¿Es un René con cabello de pelotocino? ¿O soy yo? Es un René con cabeza de pelotocino ¿Pero qué tiene René? No Pero le robó el pelo ¿Qué? No, 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 no Uy, casi me agarra René Creo que René le robó el pelo a ese pelotocino ¿Qué pasó? ¿Por qué ese pelotocino estaba calmo? ¿Y por qué René tenía cabello de pelotocino? Mapita de Minecraft En la anterior partida vimos a un René bastante extraño Con cabeza de pelotocino y un pelotocino calvo No importa, chicos Hay que ignorar que hemos visto eso El pan de Emily No tocar, por favor Ok, no importa Escucho latidos otra vez Creo que René anda cerca por aquí Este mapa es más pequeño Mira René está ahí abajo Creo que mi misión principal simplemente va a ser salvar a mis compañ... René Ok, chicos René Ska René Ska Se ve gracioso el mono ese René Ska Pero, amigo, sálvalo Muy buena, amigo Ahora sí Corre, corre Quedas ahí Corre, corre No, pero la chica también se ha quedado ahí No, está FK creo No, pero atacó al otro No, chicos Mi misión principal Aquí Corre, Jax Corre, corre, corre Mi misión principal va a ser salvarlo Sálvalo, salvalo, salvalo Corre, corre, Jax Corre ¿Por qué hay dos René? ¿Por qué aquí hay dos René? No, cuidado, chicos Cuidado Aléjense de ellos Aléjense de ellos Que mala pinta tienen Cuidado con ellos Pero están todos siendo dañados Hay un pelotocino calvo por ahí Chicos Me la tengo que jugar Tengo que salvar a mis compañeros Cuidado con la pelotocinita Corre, corre, Jax Corre, corre, corre No lo salvé Sí lo salvé Ok, buenísima, Jax Pero salgan de ahí, por favor Todo el mundo No, no, no Viene por mí, viene por mí Viene por mí, viene por mí Corre, Jax Corre, corre, corre No sé si René será más rápido que yo O más lento Pero igual Con mucho Porque hay demás Jax Jax, ¿dónde te has metido? No, 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 Jax Solamente por caerme en ese parkour Me hicieron daño Son cuatro Renés Versus un solo Jax Pero puedo correr Ahora sí, Jax Corre y no vuelvas Corre y no vuelvas Trata de escalar la casa Que están los Renés ahí Acechándote Están ahí abajo como No sé Como criminales No tengo ni idea A ver, chicos Aquí Parkour Ahí está, buenísima Hola, compañero ¿Eres Amarillo igual que yo? No, 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 no Es Amarillo igual que yo Pero no sobrevive igual que yo Le acaban de dar un machetazo Por favor, René A mí déjame tranquilo No sé, o sea ¿Qué tengo que hacer aquí? Solamente tendré que escapar Pero René es bastante No Ok No Le hice la 13-14 Pero al final no funcionó Ay, chicos Soy un infectado Soy René prácticamente ¿A qué costo? Al costo obviamente de estar infectado Creo que ahí vi a alguien, chicos Creo que es hora De vengar a mi familia A los Renés Hola, compañeras Adiós, compañera Y adiós, compañera Ahí está Double kill ¿Y ahora qué van a hacer ustedes dos? A ver, no tienen nadie más No, tengo que irme Tengo que irme Porque aquí creo que si los campeas Pues se reviven A ver Chicas Creo que su momento Les ha llegado No, amigo René Sal de ahí Sal de ahí Que va a revivir, por favor Sal de ahí, amigo Sal de ahí No La chica pelotocina Mira, acá hay uno Vamos a por este La chica pelotocina Toma, ahí está La chica pelotocina Va a revivir Ahí está, revivió Porque obviamente El René, amigo Lo está campeando Ganamos esta partida De infección de Renés Mira, acá hay un montón De Renés Para escoger Pero a mí me gusta más Este René de aquí El René Sin cabeza Pero cuesta Ravus Lamentablemente Y este creo que es Predator René ¿Qué? No le veo mucha diferencia Mapa de ciudad De René A ver Por aquí veo ya Una barbería Pero Esta ciudad Es un poquito Perturbadora ¿O no, amiga Pelotocino? Pues sí Me dijo que ¿Qué es eso? ¡Uy! No, 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 no René apareció prácticamente En mi cala Y yo Ni cuenta que iba a aparecer Ahí ese René A ver, chicos Esta zona está un poquito Extraña Pero está bastante amplia Creo que voy a ir a salvar A mi compañero Porque René Si no, René René, René Corre, 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 corre No sé cómo se reviven A los compañeros Creo que me tengo que pegar A ellos y ya está O no sé O tal vez no Y se reviven solos Eh Amiga ¿Qué pasó contigo? No Ve más rápido Tranquila que yo voy a salvarlo Vete por ahí Sé libre Yo iré a salvar a mi compañero A ver, vamos a por este, chicos Tenemos que salvar al compañero Ay, no Ahora, ¿qué hacemos? Estamos frente a René Y el compañero que está ahí Vamos a poner Vamos a ver, rápido, rápido Revivir, 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 revivir Vámonos, ahora sí Vámonos rápido de aquí Creo que sí Creo que cuando me acerco a mi compañero Pues lo puedo revivir Eso parece ser, chicos Ahora, la cosa es Que hay un compañero ahí al fondo Tenemos que ir a por él rápido Vamos a por él rápido Me gasté toda mi estamina para correr Y ahora si quiero escapar No voy a poder A ver, te ayudo, compañera Ahí está buenísima Vámonos de aquí, ahora sí Hay alguien ahí al fondo Es este, es este Hay que salvarlo a este Este estaba casi a punto de caer Estaba muy bajo de vida Cuidado, chicos Cuidado, vámonos por aquí, por favor Amigo Párate, párate, párate Sal de ahí Corre, ¿qué haces así? No, corre, simplemente Ay, no, agarró a uno ahí Tengo que ir a por ese Eh, no Vete, ahí está Vete, 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 vete Amigo Amiga, no No, ¿qué te pasó? No Justo la agarraron a la compañera Cuidado, ahora sí Vete, por favor Sé libre Corre por tus sueños No importa Evita que René te toque otra vez más Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está ese René? Porque escucho los latidos bastante cerca Pero no se... Está ahí Está ahí, está ahí Cuidado Estamos en la cárcel Pero tenemos que tener mucho cuidado Igual Tenemos que estar bastante atentos Mira, hay un segundo piso por aquí Creo que aquí el René no nos pueda Ah, hay un tercer piso inclusive Ahora sí Creo que René aquí no nos puede agarrar ¿Cierto? Estamos como que muy arriba Problema Que mis compañeros requieren ayuda Y yo estoy aquí haciendo el tonto A ver, compañero Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sálvalo, sálvalo, sálvalo No, Jax, no Pero ¿Por qué son campers? ¿Por qué René me campea? Ah, oye, igual O sea, ser campeado es bueno Porque igual voy a revivir Así que vámonos de aquí, compañero Vete, 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 vete No, amiga Sal de ahí Vete de ahí No saltes tan lento Sal de ahí, por favor Viene por mí No, viene por mí Esa compañera es un poquito tryhard Como que le digo que se vaya Pero igual sigue viniendo a por René Amiga Por favor Ya no te acerques a René Por favor Escu... No, 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 no Por hacer el tonto me agarró Amigos, sálvame Compañero, ven aquí Chicos, vengan, por favor Ahí está Todos me... Ay, no Justo acabó la partida Y creo que fui el único Que no ganó este nivel Yo no me iba a ir de aquí Sin antes que me tocara ser René Ah, chicos Es un alivio ser René Y aquí ya tenemos Nuestra primera víctima O no, compañero Con audífonos gamer Así que, chicos Inauguramos Esta masacre Toma Ahí está, chicos Ahí está Ahora sí Tenemos que alejarnos Porque si campeamos Va a ser peor para nosotros Cada vez que campeamos El juego lo detecta Y pues, obviamente Reviva al compañero Y tiene razón O sea Eso debería pasar en todos los juegos Que si campean, pues Pensé que había alguien aquí Que si campean, pues que lo revivan A ver Veo a gente por ahí Creo que van a ir a salvarlo Pero están en plan reunidos A ver, amigos Esta no es zona de reunión Toma Toma, toma, toma Toma, toma Ahí está El otro está por aquí Toma, toma, toma A ti también Y tú, toma Ahí está Por si acaso, chicos Y este también toma por aquí Creo que puedo ganar este nivel A ver, compañero Con el sombrero de vaquero Y... Ahí está Buenísima Creo que faltan varios Porque arriba puedo ver En plan la barrita de salud Y obviamente varios Quedan todavía por ahí Caminando, chicos Mira, acá están Acá están Ah, mira Hay un René Hay otro René Ah, creo que este es el modo infección Ah, bueno No importa Toma por aquí No importa, chicos El modo infección También es bastante bueno Creo que sí Creo que es el modo infección Porque si no No me explico Por qué hay otro René Por aquí andando Y habrá más Lo más probable Eh, hola, amigo Hola Hola Eh, ¿te enteras que estoy aquí? No, toma Y esta también Hola, compañera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Toma Ahí está, chicos Creo que faltan más todavía Aquí vi a alguien caminar Ah, era René ¿Pero puedo agarrar a René? No, chicos René es buena gente Acabo de ver a uno por aquí A ver, compañero Hay dos, chicos Hay dos Y hay un René FK por ahí Mis compañeros René Que vayan a por él Y yo voy a por el otro Que lo había visto Lo había visto Porque hay un René amarillo ahí Lo había visto por aquí Este es No, este ya está tirado No sé ¿Quién más falta? Hay uno que está con la barrita verde Pero no tengo ni idea Dónde puede estar ¿Se imaginan que gane? Que ese último simplemente gane Puede ser Puede ser Pero no sé, chicos Tal vez esté campeando el tipo ese O tal vez yo no lo pueda encontrar Y simplemente es eso Y listo Pero no sé A ver, ¿dónde está? Amigo René amarillo Búscalo por allá Yo busco por acá El único lugar que se me ocurre Es el baño Pero ni por el baño Ahí está, chicos Al final Mis compañeros Lograron agarrar al último Y ganamos Porque todos Terminaron siendo infectados Así que nada, chicos Si les ha gustado bastante Este video Pues recuerden dejar su like Comentar Que les pareció el video Suscribirse al canal Porque obviamente Me apoyan un montón Suscribiéndose ¿Sí o no? Bluefrog Sin nada más que decir, chicos Yo soy Jex Él es el gigante René Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!